Hay un video en redes sociales en donde vemos al presidente de la Cámara de Diputados desahogarse ante sus colegas, exteriorizando el drama que le ha tocado vivir. Y se puede decir a nivel categórico que por primera vez Alfredo Pacheco confesó. Aunque no lo hizo de forma explícita, el hecho de que él cite la canción Amor y Control de Rubén Blades, quizás lo hizo de forma consciente o tal vez inconscientemente, pero el mensaje está ahí. Porque ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es el relato de esa canción? Oh, señores, es la historia de un padre que entiende, comprende, que amende que su hijo ande en malos pasos. Existe un imperativo moral que hace que él no desaparezca, que hace que él atienda al llamado, si se quiere, filogenético, ¿no? Amende que allí donde otros venga un delincuente, él sigue viendo a su hijo. Y ya usted conoce las letras de esa canción, que es bastante sonada. Y qué bueno, porque es una canción con un mensaje espléndido, que nos recuerda, nos rememora a través de las innúmeras ocasiones en las que se ha tocado, que no hay nada más sagrado, no hay nada más por encima de la familia. Pero finalmente, el diputado Pacheco confiesa, aunque en ese estilo, que por lo visto, el muchacho no andaba en buenos pasos. Y de ahí me devuelvo, porque el diputado Alfredo Pacheco manejó un dolor en distintas dimensiones. No se trata solamente del padre que pierda un hijo. Se trata del padre que pierda un hijo en una circunstancia trágica. Pero amende lo trágico, cuando sigue extendiéndose y salen las cosas, y sale a relucir que nada más y nada menos que Mencho, el líder emergente de una de las principales segundas, porque el Jalisco es nueva generación, como se llama. Bueno, pues esa organización es la que está peleando con la del grande, la del hombre aquel cuyo primer nombre es Ismael, por ser la principal de México, por ende de América Latina y quizás de todo Occidente. Entonces, resulta y bien hacer que nada más y nada menos que Mencho manda a corralar a un grupo de jóvenes en donde el único que resulta con su vida comprometida es el joven de apenas 34 años, Luis Alfredo. Impotencia. Entonces, la de él, ¿no? Bueno, porque incluso si pretendiese rehuir un poco el hecho del escarnio, de los comentarios incisivos de algunos colegas, no hubiese podido hacer nada, porque ese tema se está manejando por allá y por allá no se tiene injerencia. Yo en particular supe que la cosa era oscura cuando me percaté de que el presidente Luis Abinader en ningún momento le externó a su amigo, al presidente de la Cámara, su compañero de partido, en ningún momento le externó las condolencias. Pero que Alfredo Pacheco se abra en pleno congreso y que caramba, suelte eso, como se dice en un dominicano, que lo suelte, que lo deje correr, es literalmente hablando, en términos humanos, quitarse una carga de encima. Hubiese sido peor para él no encontrar la forma decente en reconocer que hay cosas turbias en torno al muchacho, de las cuales evidentemente, y eso es bueno que quede claro, él no tiene culpa. Él no tiene responsabilidad alguna. Y sé por qué digo eso. Porque ahorita puede aparecer un loco viejo desaprensivo que quiera conectar eso directamente con el diputado. Y quién sabe si hasta más allá, hasta con el propio presidente, más loco aún todavía. Pero ese muchacho, amparándonos en el libre albedrío del cristianismo, ese muchacho escogió su vida. Escogió su vida y en función a las decisiones que él tomó, se fueron acarreando consecuencias de las cuales él no se iba a disociar. Y esa es la tragedia que se replica en todo ser humano. Pretender, y ahí me incluyo hasta yo, que a cada error que uno comete, existe la posibilidad luego de disociarnos de la consecuencia de lo errático. Y no, no es así. No hay forma humana en la cual usted pueda disociarse de las consecuencias de sus errores, porque para que todo quede nivelado y quede a nivel de justicia divina, cuando usted toma buenas decisiones, tampoco podrá disociarse de las consecuencias de las mismas, pero también usted no querrá. Ah, pero quiere disociarse de las nefastas consecuencias de las malas decisiones, pero de las buenas usted no se disociará y usted se va a contentar cuando le caigan. Uno de los grandes aportes, si no el más grande, que enrostra esto en los relatos bíblicos es en el del Génesis. El punto brillante de ese relato es la desobediencia de Adán, porque precisamente en el ámbito de lo moral, lo que diferencia al relato del Génesis, de las tragedias griegas que pretendían inculcarnos la misma enseñanza a nivel moral, de que tú no puedes disociarte, en el caso de los griegos diablo aquí es el acto consciente de desobediencia de Adán y Eva. Eso lo cambia todo. Y esto usted puede empalmarlo con las decisiones de nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Usted ve que van a van a ser así, se van a dar con la pared y usted ve que igual le dan para allá. Es eso, señores. No hay forma humana en la cual nos disociamos de las consecuencias de todo lo que hacemos. Por lo tanto, se impone pensar y decidir bien. Y es por eso que digo que no se es libre fuera del ámbito de lo moral. Solo se es libre dentro de la moral, porque es única y exclusivamente el imperativo moral que nos alerta sobre el hecho de que es imposible que nos disociamos de las consecuencias de nuestras acciones. Por lo tanto, tenemos que decidir. Y cuando decidimos, estamos ejecutando la facultad suprema de la libertad, que es precisamente esa decidir. Por eso, solo se es libre dentro de lo moral. Y como no existe un terreno o zona gris entre la libertad y la esclavitud, fuera de lo moral, lo único que hay es, o que te queda, es más bien ser esclavo. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero sí también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.